Buenas fermosas Pimpollins, son Gigi, Gamer Galega, en esta ocasión traemos los episodios 9 y 10 de Epimeral Miniatura Garden Dentro del juego de Milo Bay, la ruta del río, pues bueno ya sabéis que al final si el vídeo os gusta da like y compartir y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suba y cualquier cosa que me queráis decir ya sabéis que me lo podéis decir a través de las redes sociales o el correo del canal que están desplegando la descripción y bueno en los episodios anteriores nos quedamos en que la protagonista encontró un libro ilustrado de su difunto padre que le había dedicado, se puso triste, melancólica, en el episodio 7 justo había discutido con Rion le había dicho que era repugnante las historias que le contaba entonces estaba aún más triste, doble tristeza pero apareció Rion cuando estaba llorando sola en su cuarto y parece ser que la abrazó es decir, le pidió que la consolara porque estaba triste y se sentía muy sola y Rion lo hizo, bueno pero antes puso una cara que supuestamente era rara así que bueno vamos a ver si conseguimos averiguar cuál es la razón por la que Rion suele actuar así y solventarlo un poco bueno vamos a ver qué sucede vamos allá capítulo 9 estos días no te veo más a Rion por el comedor ¿tú lo estás preparando para su comida? gangalega eh, ah, lo siento, ¿qué pasa? hoy estás todo el tiempo así, ¿te sucede? me pondría feliz si me lo contaras ah, no, no es nada con esa clase de respuesta no creo que no haya nada hay algo que me intriga, ¿no es así? capaz que el profesor no pueda solucionar tus problemas pero puede que tu corazón se alivie un poco eres muy dura conmigo, Lulu si es que mi corazón se alivia con eso lo quiero contar todo pero no es sobre mis cosas así que no sé si lo puedo contar entiendo, así que es sobre Rion entonces los contenidos que hables desde ahora en adelante serán nuestros secretos ¿está bien así? si le dijera a Rion que en la consulta de hoy hable sobre él seguro que se enfadará pero quería sacar este nudo en la garganta conversando a alguien por favor, no le digan a nadie es que... ya veo luego de que encontraste las ilustraciones de tu padre te pusiste melancólica y para disolver tu soledad usaste el cuerpo de Rion, ¿no es así? jodichas, sí así es, pero no me agrada la manera que lo dices veo que tienen una relación bastante buena al comienzo no era que te desagradaba muchísimo no puedo creer que llegaras a punto de anhelar que te abrace ¿a anhelar? bueno, de todas formas se hicieron muy amistosos, pero... al día siguiente Rion comenzó a compartir comportar muy hostil así es discúlpame por lo de ayer me puse melancólica pero me imagino que tú también estuviste así cuando llegaste aquí, ¿no? no creo que solamente fui yo por eso por favor, olvídalo pronto de que estuve llorando como una criatura lo dije rápidamente de tanta vergüenza al recordarlo de lo que he hecho el día anterior Rion, ¿me estás escuchando? te estoy escuchando ¿quieres que lo olvides lo de ayer, verdad? lo dijo con la mirada hacia abajo parecía estar desanimado ¿qué te pasa? está raro hoy no pasa nada ¿estás seguro? entonces, ¿qué estudiaremos hoy? oh no, hoy no tengo ganas de estudiar ¿en serio? ni con las matemáticas abro el libro de matemáticas y lo pongo enfrente suyo a diferencia de lo habitual Rion muestra poco interés por el libro ¿qué te ocurre de repente? es por mi culpa si es así me puedes decir que hice mal o si no, no te puedo entender no es eso así que vuelve ya a tu habitación no quiero no voy a regresar hasta que escuche una razón ¿no ves que te estás comportando muy diferente comparado con ayer y hoy? hasta no te estás interesando en las matemáticas yo hice algo que te molestara ya te dije que no es eso solo que se queda callado luego de dudar si decirme o no oye Rion ayer tú me has escuchado lo que me ocurría fue muy agradable esos gestos de tu parte por eso déjame escucharte también no te atrevas a reírte no lo haré extraño el murmullo era tan despacio que no pude escucharlo de una vez pero antes de que pudieras pidiera que lo repitiera Rion dijo las mismas palabras con más fuerza esta vez con una voz más firme extraño a mi madre extraño a mi madre eso fue lo que dijo si así es entiendo perfectamente los sentimientos de Rion por eso lo pienso como si fuera mi situación y mi corazón se pone adolorido quisiera hacer algo por él pero Rion no puede salir de este lugar su comentario no es de buena tendencia últimamente no estuvo diciendo esas cosas capaz que tu melancolismo se transfirió a él Evan lleva su mano hacia su boca y lo murmura con una cara seria ay no puede que vuelva a aparecer los hábitos de fuga eso es muy preocupante tardamos mucho tiempo hasta que pudimos conciliar hasta aquí es muy probable que el odio hacia nosotros se incremente al no poder lograr su fuga estaba observando con tranquilidad de repente Evan levanta su cabeza y muestra miradas de choc que se chocan ah eh creo que se me ocurrió una buena idea mmm gálega tú no puedes sustituir el puesto de su de de madre en serio que Rion se siente triste porque extraña a su madre entonces tú puedes cumplir ese lugar y sacarle esa tristeza es imposible cuando se enfermó le canté una canción de cuna en lugar de su madre pero lo detestó pero puede que ahora lo acepte lo tendrías que comprobar pero si no te funciona está bien me rendiré por eso por lo menos inténtalo por favor gangalega si llega el momento en que lograra salir de aquí y va en busca de su madre si lograra salir empieza a recordar las palabras de Lulu si siguen en el mundo exterior ellos van debilitando su cuerpo y finalmente mueren aparte con una especie rara y son muy débiles por esta razón se les aparta de la comunidad los mantienen en un ambiente más limpio y se los entregan unos medicamentos que deben consumir todos los días si ella fuera Rion va a morir Evan solo sonríe sin responder a mis preguntas al día siguiente mientras limpiaba la habitación le hablo a Rion quien estaba acostado en la cama oye luego de que termine la limpieza de la habitación no quieres ir al jardín vamos a estudiar mmm que deberíamos decirle no quieres ir al jardín vamos a estudiar pues hombre yo creo que ir a estudiar es lo mejor probaremos probaremos a ver vamos a estudiar no quiero desde aquel entonces se comporta de esta manera sus ánimos no son ni si no sé si son buenos no son ni buenos ni malos mmm no sé cómo tratarlo creo que era mejor cuando estaba malhumorado dejo de fregar la ventana y me voy junto a Rion oye Rion todavía quieres ver a tu mamá claro me imagino que sí pero tú no puedes salir de aquí si puedes verle a tu mamá la estás poniendo más triste por eso vengo a darte una propuesta por un tiempo yo seré tu mamá vale otra vez con eso ya te he dicho que no necesito ya basta como le imaginaba Rion me rechazó la propuesta yo sabía que era imposible pero de igual manera continuo para convencerlo por favor no digas eso total nunca seré tu verdadera madre yo solo quiero que tu tristeza se vaya bueno desaparezca como consolarte a mí yo también quiero ser tu ayuda como me consolaste a mí yo también quiero ser tu ayuda además me siento rara cuando Rion está desanimado tranquilo por eso sí confórmate conmigo sí esta vez no me responde más nada yo también yo también procuraré para parecer como una madre así que primero me podrías enseñar cómo era tu mamá mi madre era Rion cerró la boca luego de pronunciar unas palabras ya no me contesta sabía que era imposible de ser la reemplazadora reemplazadora reemplazante de su madre pero ya que Eva me dijo que lo intentara hasta donde pueda Rion te amaré como tu verdadera familia es solo por unos momentos esta opción es más decente yo te amaré como una verdadera familia te trataré como una persona especial y te valoraré amar como familia así es bueno comencemos por tu cumpleaños ¿cuándo es? es el 4 de septiembre oh ¿sep qué? quedan pocos días para la fecha bueno entonces hornearé unas tortas para ti voy a preparar una torta súper deliciosa para festejar tu cumpleaños ¿de qué sabor te gustan? ¿de fresa o prefieres de chocolate? tú lo vas a preparar pero ¿por qué? ¿por qué? porque es tu cumpleaños el cumpleaños es un día especial es el día donde el ser amado llegó a este mundo no hay otro día más feliz que este ¿no lo crees? por eso se festeja con una torta y para eso se yo se yo lo prepare que yo lo prepare a ti te lo festejaban siempre de esa manera así es aunque mi mamá nunca preparó la torta ella misma pero a cambio de eso todos los años mi papá lo compraba de una pastelería como sabes las sirenas viven muchísimos años ¿verdad? por eso mi mamá decía que no entiende la necesidad de festejar todos los años como lo hace mi papá si total llega en un momento ni te acuerdas de tu propiedad así lo decía pero papá tenía otra mentalidad que una mentalidad diferente a la de mi mamá y dijo es un día especial de la persona especial para mí por eso lo quiero festejar sin olvidarlo son palabras que me lo dijo hace muchos años atrás pero lo recuerdo como si fuera ayer gangalega ten en cuenta y nunca olvides es entre las especies de la oscuridad los que tienen más larga vida son los que tienden a tener más poderes los de la corta vida no pueden llegar a esa prosperidad por la invasión y los pisoteos que reciben de otras especies en cuanto más larga es la longevidad de la raza el corazón los sentimientos se desgastan a lo largo del tiempo y se vuelven inservibles insensibles al vivir muchos años uno experimenta más cosas que los demás por eso cada vez se lastima más el corazón y empiezan a desgastarse muchas cosas por ejemplo el complacimiento a uno mismo los sentimientos de confianza hacia otra persona esos tipos de emociones se empiezan a paralizar pero gangalega yo pienso así no importa que ocurra nunca debemos de olvidar la felicidad de amar amar significa tener un corazón de desear ser algo para alguien si lo pierdes si lo pierdes ese sentimiento creo que no tendría el sentido de estar vivo por eso no importa cuantos años pasen yo seguiré festejando tu cumpleaños gangalega para que nunca te olvides lo grandioso que es amar y ser amado por alguien son las palabras de papá por eso yo también quiero festejar tu cumpleaños preparando una deliciosa torta creo que hay distintas maneras de transmitir un amor pero primero quiero festejar el hecho de que estás aquí en este mundo Kion me escucha silenciosamente y con una cara sorprendida y con los ojos medio llorosos Kion dime que sabor de torta te gustan fresas desvía la mirada y lo murmura con una voz pequeña bien cumpleaños fiesta pues bueno vamos al siguiente capítulo a ver que que se lía aquí y espero que le prepare una torta que no sepa mal y esté medio decente vamos allá capítulo 10 te celebraré tu cumpleaños con un pastel al día siguiente que hice esa promesa con Leon inmediatamente comencé a practicar el preparar el pastel ni la cantidad ni los ingredientes ni el procedimiento se supone que todo está correcto pero aún así ¿por qué no se infla este bizcocho? torcí el cuello delante del bizcocho aplastado como un cojín el sabor es normal ¿verdad? entonces ¿qué está mal? supongo que te faltó batir la suficiente ¿qué? ¿has batido los huevos en agua marina? si permanece fría es difícil hacer la espuma si el batido no son suficientes el bizcocho no se hincha no estará escrito en ese libro de cocina que tienes y sui ¿qué haces aquí? nada esta es una cocina común es malo que yo esté aquí no está mal pero aún es temprano para preparar la cena no vine aquí para preparar la comida solo vine a buscar los gramos de café porque se acabaron las que tenía mi habitación ya veo aún así es un consejo muy preciso alguna vez has hecho este pastel no nunca he hecho uno solo que he escuchado echado un vistazo a ese libro de cocina antes solo un vistazo impresionante como puedes recordarlo todavía su memoria es extremadamente buena como siempre es normal no nunca he oído hablar de eso normal antes en serio por cierto es necesario batir bien pero no se hinchará si lo mezclas demasiado mezcla de manera que las espumas que se forman no se aplastan entiendo bueno me voy asegúrate de dejar limpio antes de que llegue el encargado de cocina luego de tomar los gramos de café del estante y su rápidamente se retiró del comedor eso fue un consejo por ser gentil no es tan extraño bueno no importa como dijo calentar el huevo horas después tada mira esto levanté el pastel en un plato grande con ambas manos y se lo mostré a rion impresionante es un pastel de verdad que tratas de decir con eso creíste que fallaría últimamente por fin estaba en el nivel comestible pero los dulces siguen en prácticas verdad por eso me conmovió el hecho de poder ver algo que puedo reconocer como un pastel eres un grosero por si no lo sabías estoy haciendo mi mejor esfuerzo para estudiar todos los días sobre los ingredientes y otras cosas bueno no estoy acostumbrada a hacer dulces así que recibí no consejos de Isui para que se lo dices luego de haber dicho eso cerré mi boca toda prisa tontiña tal vez no debía haber sacado el tema de Isui en serio Isui ¿Por qué hablas de Isui en este momento? exacto como desesperaba reaccionó a la palabra Isui Leon frunció el ceño al ver que sobre reacciona de esta forma sospecho que en el fondo lo quiere mucho no es de extrañar que esa sea la verdad dejaste que te ayudara aún sabiendo que lo odiaba claro que no qué manera de molestar es esa no entiendo la segunda opción en realidad qué manera de molestar es esa le preguntó sería claro que sí o claro que no le voy a dar a esta a ver qué dice qué manera de molestar es esa y no voy a comer jamás ese pastel qué por qué de ninguna manera quiero comer algo que hizo él pero él no lo hizo la que hizo el pastel soy yo y su y solo me aconsejó nada más solo consejo entonces siento que están condimentados con sus pensamientos insidiosos así que con más razón no lo quiero de qué hablas cállate como sea no lo quiero cómetelo tú pero si trabajé duro para preparar esto no importa cómo lo odie voy a meterlo a la fuerza en su boca pensé en eso y cuando di un paso para contra atacar eso no tendría sentido estás siendo demasiado insistente oh río me empujó el hombro como sacudiéndome y por el impulso el pastel se resbaló y cayó al suelo con mi voz el hombro de río se encogió por un momento es en serio lo siento no no yo no tengo la culpa de esto en primer lugar si no hubieras pedido a la ayuda y soy con lo que me costó hacerlo no lo puedo creer es un desastre pero cuando miré a río que trataba de poner excusas él simplemente desvió la mirada incómodo como lo debería regañar estaba pensando en eso pero viendo a río mordiéndose las uñas mi ira fue disminuyendo poco a poco realmente es un niño mírame ya no importa río mírame ya no estoy enfadada estás mintiendo no hay manera de que no estés enfadada por esto estoy hablando en serio no estoy enfadada tomaré el pastel le sacaré la parte que se arruinó y lo comeré yo de todos modos será una prueba lo haré de nuevo para ti río aún así río miraba el pastel roto tristemente al ver eso mi iras de hace un rato va desapareciendo como si haya sido mentira ahora lo haré yo sola practicaré muchas veces y así en tu cumpleaños creo que podré hacer algo mucho más sabroso y atractivo a la vista oh pero como utilicé fresas en grandes cantidades no me quedan más en el almacén de alimentos para el siguiente tendríamos que esperar hasta que se repongan por qué por alguna razón mientras más amables eran mis palabras más asustados se miraba río tú por qué no te enfadas por qué por qué no lo sé por qué lo sé no puedes comer el pastel y tú eres el que está más triste por eso ¿verdad? qué necesidad tengo de estar enojada con alguien que se encuentra arrepentido tu madre no se enfadaba en momentos así no creo que mi madre solía enfadarse a menudo ¿eh? era era dura conmigo condisciplinarme especialmente cuando cometo errores en mis modales de comida se enfadaba mucho pero gracias a eso aprendí mis modales perfectamente y no me avergüenzo donde quiera que vaya eso es porque sientes amor solía llorar cuando era chiquilla pero estoy agradecida con mi madre ahora pero cada vez que se enojaba siempre pensaba comprendo completamente lo que hice mal y estoy arrepentida sobre ello así que mamá no te enfades más por esa razón este caso también termina aquí mientras habla saqué el pastel que cayó al piso con ambas manos y limpie el piso sucio con un trapo no me malinterpretes que que no te regañe no es porque no tenga amor estoy actuando como madre sustituta pero ya que lo voy a hacer quiero hacer mi mejor esfuerzo el acto de enojarme como lo hacía mi madre como también el acto de perdonar que hice ambos tienen el mismo amor entiendes como había terminado de limpiar me limpie la mano con la toalla y levanté la cabeza que leon estaba llorando en silencio tú leon por que lloras ¿eh? estoy llorando al parecer ni él se había dado cuenta se quedó mirando la mano con el que tocó su mejilla y tenía una expresión de sorpresa wow es en serio ni yo mismo lo sé qué es esto parecía que no lograba procesar lo que sentía que tampoco sabía la razón por la que se encontraba llorando no podía dejarlo solo al ver eso si se reponen las fresas lo haré de nuevo así que no llores abrecé fuerte a río estoy seguro que no es por eso que me salieron las lágrimas así oye qué estás haciendo me estás consolando así es ves no se siente bien sentir la temperatura corporal de alguien te hace sentir aliviado que hace que llores más verdad su brazo me rodeó titubeante pero al rato me abrazó con firmeza río hundió su cara en mi hombro y acaricié su espalda hasta que dejara de llorar tal como mi padre me lo hacía conmigo en poco tiempo cuando la luna se ha hundido por completo vamos ya vuelve a tu habitación sí luego de que te duermas también trabajo como cuidadora pero ahora tengo que actuar firmemente como madre sustituta te estoy diciendo que no lo necesito además como que que canción de cuna no soy más un niño que mal agradecido eres es una canción de sirena no es lo mismo que cualquier canción de cuna deberías apreciarla más no se me hace gratificante y por favor no le digas a nadie que estás haciendo cosas así por mí especialmente no le digas a y y y y y y y y claro que sí hazle saber a ese tipo es como ir a la ruina en línea recta él cuando las cosas sin intenciones malas a la gente que lo rodea es mucho más problemático ese tipo de acto sin malicia bueno sé cómo se siente mira nunca nunca no digas eso lo sé lo sé tranquilo no podrás dormir si te alteras ves acuéstate y cierra los ojos me pregunto qué canción te puedo cantar hoy da igual total es solo una canción siempre dices ese tipo de cosas entonces te cantaré una canción para que puedas tener un lindo sueño así que respire profundamente siento la melodía que me surge de lo más profundo de mi memoria cuando era pequeña mi mamá cantaba esta canción de cuna espero que llegue al corazón de río aunque sea un poco con el tiempo empiezo a oír una respiración regular que me indica que se ha quedado dormido hasta su rostro dormido parece un niño cuando lo miras así tiene una cara hermosa por lo general suele tener expresiones malhumoradas no había pensado mucho en ello la nariz alta los labios bien formados todo está perfectamente en su lugar ¿qué es esto? de repente me duele la nuca guión está murmurando algo mientras duerme me dio curiosidad lo que estaba diciendo así que acerqué lentamente mi cara para escuchar mejor era una voz muy angustiada como un niño perdido la extraña tanto que hasta la buscan sueños después de todo no puedo convertirme ni en una sustituta pero eso es obvio ¿no? nadie puede estar en el lugar de un ser amado entiendo que es una cuestión muy obvia pero aún así me duele el corazón como como una persona que también busca una familia quería ser la persona que lo comprende mejor que cualquier otra persona y estar cerca y abrazar su soledad pero cuando empezó en algún lugar de mi corazón yo empecé a desear que río no le buscara a su madre sino que esté buscándome a mí no puedes forzar a hacer eso si también yo lloro cada vez que recuerdo y echo de menos a mi papá tratando de no despertarlo dejé la habitación en silencio y hasta aquí los dos capítulos la verdad es que la protagonista con la última con lo que ha pensado tiene razón ella nunca podrá sustituir a su madre aunque yo creo que río ya siente algo que no es amor de madre por ella pero bueno y a ver cómo sale la fiesta para el cumpleaños de río y bueno lo que le dijo de yugo me da mala espina puede espero que no que se le escape a la protagonista o que el maldito doctor le diga a yugo algo así que bueno a ver qué pasa en los siguientes capítulos y ya sólo quedan los capítulos 11 12 y el final que es el 13 y bueno espero que os haya gustado la verdad es que me ha costado grabar este último vídeo mayormente porque si no si escucháis ruidos de fondos porque están de obra cerca de mi casa y justo cuando estaba grabando que era el único momento que tenía para grabar se pone hace ruido así que perdón por los sonidos de fondo si se escuchan y espero que aún así no haya errado mucho la verdad es que me desespera pero no tenía otro momento para hacerlo así que bueno gracias gracias por ver hermosos pimpollins e de y calogo